Música Muy buenas a todos ustedes, bienvenidos una vez más a este canal en las noticias de tecnología y entretenimiento En la disputa entre Huawei y Estados Unidos seguramente escuchaste el término AOSP Aquí te explicamos que es y que papel juega en el conflicto Después de que la empresa tecnológica china Huawei entró en la lista negra de Estados Unidos Todas las compañías estadounidenses tuvieron que cortar relaciones con Huawei Entre las compañías que terminaron con Huawei está Qualcomm, Intel, ARM y Google Por lo que es muy posible que la empresa china tendrá que crear su propio sistema operativo y smartphone y computadoras portátiles Ante esto, Huawei se vería en la situación de optar por otro sistema operativo o desarrollar uno propio Existe la posibilidad de que creen uno en base a la plataforma con siglas AOSP Que significa Android Open Project Un software libre mediante el cual podría crear su propia versión del sistema operativo Aunque sería sin el apoyo de Google De hecho, Huawei ya ha mencionado e incluso registrado un nombre de sistema operativo con nombre Homeman El cual se rumorea que será el próximo sistema operativo de los teléfonos Sin embargo, no está confirmado que se vaya a basar en AOSP También se rumorea que Huawei podría optar por Seifield OS Un sistema operativo de software abierto desarrollado por Joya Una empresa conformada por los creadores de Medgo Un sistema operativo que Nokia e Intel estuvieron desarrollando pero que abandonaron porque no le vieron futuro ¿Qué es AOSP? Android Open Project, también conocido como AOSP por sus siglas en inglés Es un sistema operativo abierto desarrollado por Google Y está diseñado para ejecutarse en dispositivos móviles con pantalla táctil Como lo dice su nombre Este sistema operativo es abierto Por lo que cada empresa puede usarlo como base Para crear variantes y personalizarlo según las necesidades de su producto o usuarios Básicamente, AOSP es la base de Android y es la definición más exacta de Android puro Aunque normalmente esta definición se usa al hablar de teléfonos que no tienen una personalización de otros fabricantes Un ejemplo de ellos son los teléfonos Pixel Que cuentan únicamente con el sistema y aplicaciones de Google ¿Cómo está construido AOSP? Tenemos la primera capa de aplicaciones La segunda de Android Framework La tercera de Native Libraris Y tenemos que le sigue la siguiente capa de la tercera Android Routines Y tenemos HAL vía HIDL Y la última es el Linux Kernel La arquitectura de AOSP está dividida en varios niveles Entre los cuales se puede encontrar diversas galerías Un gestor de descarga Una aplicación de fotografías Un navegador Una alarma Entre otros Sin embargo, estas no son visibles Ya que normalmente son reemplazadas por otras aplicaciones Algo importante en la estructura actual de AOSP Es que con el paso de los años Google ha ido trasladando sus herramientas a su propia nube Y ya ha introducido cambios de su sistema Abandonando así varias aplicaciones de AOSP Por ejemplo, varias aplicaciones ahora son lanzadas a través de Google Play Mediante un modelo de código cerrado Por lo que muchas aplicaciones como JBL, YouTube o Maps Solo funcionan mediante Google Play Service Por ende, quien esté interesado en la distribución de Google Play Service Como parte de su paquete de aplicaciones Tendrá que adquirir una licencia de Google Lo que termina siendo un acuerdo en el que fabricante normalmente Accede a ejecutar sus dispositivos con el sistema operativo Android Así como para el segundo semestre del 2018 Android es el sistema operativo más usado por los usuarios a nivel mundial Cubre el 88% del mercado de los smartphones según estatista Al ser una base de Android gratuita y abierta Huawei podría seguir utilizándola Ya que desde el año 2008 La marca china es miembro de Open Hansen Alliance Una alianza comercial compuesta por 84 compañías Que se dedican a desarrollar estándares abiertos para dispositivos móviles Algunos integrantes de este grupo son Google, HTC, Intel, LG y Huawei Si bien el desarrollo de un sistema operativo basado en AOSP No es un problema Si lo sería el desarrollo de aplicaciones y servicios Como la tienda virtual de Google Play Store O los servicios de Maps o YouTube Por otro lado Huawei parece estar bien preparado Y según un reporte el año pasado La empresa china le propuso a varios desarrolladores Crear sus aplicaciones para su sistema A cambio de ayudarlos dentro del mercado más poblado del mundo Gracias por estar una vez más aquí con nosotros En las noticias de tecnología y entretenimiento Espero se encuentren muy bien Y les deseo un día lleno de bendiciones Les dejo mis saludos a continuación Los saludos de este día son Para Mats99 Luis Guilherme Luis Giel Espinosa Estos son los usuarios que estamos saludando para el día de hoy Espero se encuentren muy bien Queridos amigos Bendiciones 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 Bendiciones